Juan Carlos, le voy a lanzar una directamente al riñón, como dice. Le voy a poner el vídeo de Pedro Sánchez, atención amigos, que quita a Rille Rolani, tía, y bromea con Jorge Javier sobre el verificador salvadoreño. Vamos a escuchar a este tiparraco, escúchalo. Le digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serían supervivientes. Pero eso es donde lo grabáis, ahí en Honduras. Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador. Ahí tenemos a las focas aplaudiendo, a los palmeros, al sinvergüenza este riéndose que está dando un golpe de Estado, con un mediador internacional, mientras las instituciones directamente están a punto de caer, y el otro, el mamporrero, haciéndole la pregunta de turno. Él ha parecido que se esté presentando un libro de Sánchez, que por cierto no ha escrito él, porque a los ocho nos referimos a la tesis, supuestamente, que no hizo, que se esté utilizando el canal de Moncloa para transmitir algo privado del señor Sánchez. O sea, y encima se permita el lujo de reírse de todos, y vemos ahí, pues una pillara de aplaudidores, directamente, pues, haciendo lo que hacen en Corea del Norte. Antes decía Teresa Gómez que si pasaba algo ante este asalto de las instituciones, y yo estaba pensando que ante la gravedad de todo lo que está sucediendo, de esos procedimientos que no se cumplen, si es posible y sería necesario explicar que esos procedimientos no se están cumpliendo y exigir el cumplimiento de esos procedimientos. No contento con eso, me pones este vídeo en donde efectivamente el presidente del gobierno hace uso de una cuestión privada, como si fuera una cuestión de Estado, porque se creen que lo público, estaba hablando antes con la otra invitada que va a entrar, con Arantxa Cabello, y hablábamos de cómo lo público, determinadas personas, y estas son una de ellas, se creen que es suyo. Ya no solamente el mediador y el verificador salvadoreño, es una auténtica vergüenza que exista esa figura en una cuestión interna de uno de los países más antiguos del mundo, que es España, sino que además hacen risa, mofa, chacota de la situación. ¿Por qué pueden? Porque precisamente esto contestaría a las preguntas iniciales de aquí, ¿por qué no pasa nada? Y ¿por qué no se exige ni el cumplimiento de los plazos ni de ninguna otra cosa? Porque se ríen y lo hacen porque se pueden reír, porque nadie les obliga a tener que justificar este tipo de acciones y otras muchas.